En esta oportunidad se cuentan todos los alumnos de Eugenio Bustos, de Alvear y de acá de San Rafael y estamos presentando lo que más o menos han estado trabajando en todo el año tanto en las cátedras de canto individual y grupal, la práctica de dirección coral, los instrumentos armónicos que son piano y guitarra, desde una cátedra que se llama práctica de conjunto que también van a sonorizar un cortometraje de cine mudo. Antes del espectáculo se estuvieron haciendo talleres y una charla que tiene que ver con toda la actividad musical y esta mañana también, ayer en la mañana, unos talleres que se les ofrecieron a las escuelas asociadas que trabajan con nuestro Instituto Profesorado de Arte. La Semana de las Arte es algo que hacemos todos los años y bueno, en esta oportunidad tiene este formato.